i can't believe it's not broken bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a trabajar en una mudanza a ver qué tal nos va tenemos a un perrito no ese gato se ve muy malo no tostadora la iguana muy bien vamos a hacer nuestro entrenamiento a ver, a ver, un fantasma hay que pegarle ah, era amistoso, vamos, vamos, salta muy bien, lo hicimos acabamos el entrenamiento wow, tenemos todo en la casa muy bien, ahí viene el mapa toma, está divertido quiero pegarle a otro coche ah, chocaron ah, ya, ahí es donde tengo que ir y va aquí pasando quítese ay, no puedo pasar quítate, quítate casa de Holly 14 objetos empezaremos sin complicaciones llegamos donde estamos ahí están todos los objetos que tenemos que llevarnos preparados, listos y ya vamos a ver, hay que llevarnos la mesa ah, nos pegó la puerta la mesa esa no es la mesa ah, pero también hay que llevárnoslo salta, salta por la ventana ¿qué otra cosa? ah, hoy el tostador ¿es tostador? creo que sí también nos lo llevamos el banco por la ventana ahí, hay que aventarlo ¿qué más? el refri ay, está conectado ay, para atrás, para atrás así se pudo yo creo que no lo vamos a poder soltar ni aventar no, hay que salir por la puerta no, no, no ay, está muy pesado subimos y muy bien ahí hasta el rincón se abrió ¿qué más? de aquí algo chiquito ah, este sí es el tostador vamos y a ver lo aventamos ahí quedó ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? del baño una caja podría llevarme el rollo a ver, vamos por un rollo tenemos tiempo no, no me lo puedo llevar aquí es la mesa y el estéreo o grabadora ah, aquí me faltan varias cosas la mesita otra vez aquí va Lola no, no, no hay falta otra mesa ahí en la... ay, ya está tan poco pensé que sí podíamos saltar toda la vuelta perdón Flamingo salta, salta ¿qué más? aquí si yo ando una vez porque creo que nos estorba un poco ay, no no podemos hay que tirarlo y ahora sí vámonos vamos ay, no ahí está, ahí está no, creo que no vamos a tener oro es el 225 llevamos 153 nos falta llevamos 9 la mesa seguro tampoco se puede aventar ay, de frente no por acá la música suena bien ¿no? también muy muy de los años 80 aquí que es la tele está conectada ay no tampoco la podemos aventar miren ya como dejamos el pasto ya está todo rayado el piso la alfombra no 310 para plata nos faltan dos objetos ¿cuáles son? ¿dónde está? ay, la cama se podrá sacar desde acá yo siento que está complicado a ver y... ¿ah, sí salió? a la primera y por acá también nos quedan 20 segundos 20 segundos para conseguir plata ay, no, 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 no ¿se cabe? no, tengo que mover todo ahí, ahí entra ahí entra ahí entra no, no se pudo ya tiene el répli ahí está ya tiene espacio no, 3 segundos 2 1 no esto no nos faltaba ay, ni lo agarre el asador ¿qué estaban asando? todavía te saca humo muy bien bueno este es el primer nivel en el segundo no tiene que ir mejor espero ah, se desbloquean romper las ventanas no romper ventanas traer los flamencos oh, miren entonces conforme vas avanzando se van abriendo transmisiones ¿dónde estamos? ahí está el palacio del salami vamos pero primero nos damos una vuelta a ver qué podemos hacer quítense quítense uy yo no fui hay que meter un gol gol jajaj pobreza de gris por acá no ¿qué puedo ir al agua? sí no pensé que pasara eso ¿qué más hay? ah, isla Pacmo entonces podemos ir a otro lugar ajá yo creo que este puente se activa ¿y ahora cómo salgo? ahí está ajá yo creo que pasando algunas misiones activando estos puentes quítense bueno ya vamos a la salen todos volando vamos a la casa se ve mucho más grande ¿no? palacio del salami y hay que iniciar son 14 objetos también vámonos rápido ahí está una cama un sillón primero yo creo que no más chiquito yo no tenemos más grande ¿no? ay ¿saldrá por acá este sillón? yo digo que no ¿cómo va a salir? no 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 yo creo que se sale por arriba a ver de lado y ajá sí ya ven así salía 4 minutos para oro quítate ajá yo creo que primero acomodamos esto hasta la orilla para que vayamos teniendo más espacio ahí está tenemos espacio ¿qué más? la cama también nos la llevamos con todo y pizza tiramos y vámonos hay una apertura no tampoco cabe por acá no 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 salgo no salgo no ay ya rompimos una ventana vámonos es que si es de este lado no hay mucha vuelta pero creo que son los únicos objetos grandes creo a ver empujamos siempre hay que darles un pojón ay ni puedo bueno ahí quedó la cama rompo la ventana aquí tenemos una maleta esto no la maleta la maleta vámonos arriba otra cosa ahí está una caja en el baño y nos la llevamos ah quítate quítate ay se muere quien lo puso ahí ay ni entró eso se lo he hecho al vecino perdón vecino eh que más que más un duende no aquí que es ah el estéreo bueno ah otro cristal bueno no es estero es una grabadora estas antiguitas ya está este gusano no pero nos estorba eh que más el asador de una vez me lo llevo porque ese fue el último que me llevas un rato mira no entra no entra no entra no no puede ser mira ya donde sea donde sea donde sea llevamos seis cosas apenas ya no hay nada de este lado un sillón no dura es por acá a ver en esta esquina entrará si ahí está vámonos llevamos la mitad y quedó un minuto con 14 segundos aquí son ay esa tortuga me le exige tiene un antifaz parece tortuga ninja ah pues yo creo que por eso está la pizza se la come la tortuga bueno no solo es una teoría ¿verdad? aquí en la esquinita ah se me fue uy se rompió ¿vieron? empezó a sacar humo que más que más el frustrador ay el refi está ahí lo llevo una vez faltan uno dos tres cuatro objetos por ahí perdón perdón yo solo llevo paquetes en mi entrenamiento decían que debía cuidar las cosas ¿o sí? yo creo que voy a botar todo por acá ay la tortuga ah no no pero plata sí podemos conseguir vámonos y es más me voy a llevar a la tortuga para que deje de estar molestando ay esto ¿dónde? esto ¿dónde? no tengo que mover todo otra vez oye que es un trabajo difícil ¿eh? ahí está ahí entró y vamos ah se cayó bueno ahorita ahorita esta cajita solo falta esta cajita el microondas y ya y voló ay no otra vez ahí está ahorita vengo por el reto ¿dónde está la caja? ah la tortuga el microondas quedan 20 segundos tortuga ven sígueme 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 eh tiramos todo no 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 ah sí se puede levantar el reto yo quiero la tortuga oh ya no me llueve voy a llevar a la tortuga esa tortuga me ha mordido creo que eso significa que le gustas pues muy bien hasta aquí tenemos el video del día de hoy eh siendo trabajadores de mudanza miren estas son las lo que tenemos que hacer extra meter un gol ah tenemos que llevarnos a la tortuga y no romper un carrón nunca vi un carrón pero seguro lo rompí muy bien mientras vamos recorriendo esta ciudad viendo y haciendo caos nos despedimos ¿sale? cuídense mucho nos vemos en un siguiente video compartan denle like suscríbanse hagan que este canal vaya creciendo nos vemos adiós